El agua es un rumbo Que te llevas tantas cosas de este mundo Llévate la angustia que produce mi dolor Que es tan profundo Llévate de mí las inquietudes que me causan el desvelo Por vivir soñando con mi pocita para el corazón El agua es un rumbo Cuando vuelvo a traerme aromas de su muerto Para perfumar el corazón Que por su amor casi, casi está muerto Dile que no vivo aunque vivía En que de mí apartó sus ojos Llévate un recuerdo Envuelve en el santo de mi corazón Llévate un recuerdo Llévate un recuerdo Renda paz y rumbo Cuando vuelvas Traeme aromas de su muerto Para perfumar el corazón Que por su amor Casi, casi está muerto Dile que no vivo Desde el día increíble apartó tus ojos Llévate un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón